Dalgona es un postre tradicional de Corea a base de azúcar se lo sirve en paletitas con forma de corazoncitos, de imágenes, de figuritas y también se lo sirve así con leche, con café, con chocolate, con lo que usted prefiera vamos a aprender a hacer esta receta vamos con los ingredientes vamos a necesitar un cuarto de taza de azúcar blanca y media cucharadita de bicarbonato de sodio necesitaremos un sartén grueso y aquí vamos a agregar el azúcar sin revolver hasta que se haga un caramelo transparente y sin que se queme cuando ya esté el caramelo listo, miren, lo vamos a apagar y vamos a agregar el bicarbonato aquí ahí sí vamos a mezclar así y esto lo vamos a pasar sobre papel encerado para que se enfríe, ¿no? y aquí le vamos a dar unos minutos hasta que se enfríe por completo y se ponga duro cuando esté completamente fría la vamos a desprender de aquí y la vamos a cortar si usted quiere como es tan delicado esto lo puede cortar le puede dar un ligero golpe o lo cortamos con un cuchillo así bueno, entonces estos nos los vamos a servir hoy con leche aquí nació el café de algona pero cuando uno le pone café pero también podemos servirnos esto solo con leche agregamos mucho hielo leche si usted quiere le pone un poco de café si no, solo con leche agregamos el de algona el molido primero y estos aquí encima así miren como va cambiando de color la leche ahora sí ha sido un gusto hasta la próxima bye bye vamos a probar un poquito del dulce delicioso hasta pronto muy rico bye bye bye